Rafael Nadal solventó sin problema su debut en el torneo de Madrid. El español se deshizo del francés Benoit Peir, 57 del mundo, por 6'3 y 6'4. Cerca de 8.000 espectadores se dieron cita para ver a Nadal, que aspira a su tercer título en Madrid. Enfrente, el aspirante lo intentó, pero nada funcionó. A los 86 minutos, Rafa cerró el partido sin contemplaciones. En octavos, le espera el ruso Mijail Yousny, que apartó del cuadro a Nicolás Almagro al superarle por 7'6, 4'6 y 6'2. También se despidieron del torneo el colombiano Santiago Giraldo, que cayó ante Barinka por 6'3 y 6'3, y Juan Mónaco, el último argentino que quedaba en el cuadro, tras ser derrotado por el sudafricano Kevin Anderson por 7'6, 3'6 y 6'4. Quien avanza firme es David Ferrer, tras vencer al uzbeco Dennis Stomin por 7'5 y 6'2. El español impuso su juego en el primer parcial ante la resistencia de su rival, que decayó en el segundo, en el que empezó a asumir su derrota. Ferrer sumó en la caja mágica su victoria número 29 de la temporada, más que ningún otro jugador. Su próximo rival es el alemán Tommy Haas, verdugo del también español Tommy Robredo.